Por favor, respóndeme. Por favor. ¿Por qué tenemos que pasar por toda esta situación? Al parecer no contesta mi llamada. Oh Dios mío, espero no le haya pasado nada malo. ¿Por qué tenía que hacer este tipo de problema? Me siento mal por él. Pero él estará ayudando a algunos sobrevivientes, pero llevará mucho tiempo. Pero fue su culpa que me dio una rabieta. Pero de todos modos, me siento mal por haberlo tratado de esa manera. ¿Por qué me desespero? Debería tranquilizarme. Además estoy muy débil. Últimamente he estado cubriendo todas las entradas de la iglesia. Esas criaturas no parecen darse por vencidos. ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Ru! No puedo creerlo. Son una de esas criaturas, que andan dando vueltas por la ciudad. De todos modos, ya sabía que, estas criaturas, entrarían en mi iglesia a la fuerza, de una forma u otra. Pero por la apariencia, parecen ser solo niños controlados por esas almas malvadas, pero creo. No, 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 no. ¿Por qué tenían que ser ustedes dos? Skid, Pump. ¿Son ustedes niños? Bueno, no creo que me puedan responder. Pero en serio, intentaré ayudarlos, y hacer que superen esas anomalías que tienen dentro. Sé que aún están vivos. Por favor sean fuertes niños, resistan. Por, por favor, ayú, ayúdanos. ¡Suscríbete al canal! Me siento, oh, oh, demasiado cansada. Pero, no me rendiré para ayudar los niños. Por el poder de esta iglesia, y de todo lo que me rodea, no los abandonaré en absoluto. Malditas almas, dejen en paz a estos niños. Por, por favor, por favor, ayúdenos. Ayúdenos, señorita Sarvente. Skid, entiendo lo que se siente pasar por esto. Pero yo los ayudaré sin dañarlos. Es el mes espeluznante. 3, 2, 1, go! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Skidid! Sé que estás ahí. Por favor dime algo. Quiero irte. Por favor. Señorita Sarventer. Esto duele demasiado. Ayúdame a mí y a mi amigo Pum. Por favor, confiamos en usted. Confía en mi esquiz. Todo estará bien, déjame ayudarte a ti y a Pum y tratar de luchar con esas almas que están controlando sus cuerpos. Tu destino será ser parte de nosotros. No dejaré que lo hagas, tú, maldito monstruo. Terminaré contigo sin importar lo que pase. Dejen paz a estos pobres niños inocentes. Ah, esto duele demasiado. Ar, mi brazo derecho. No, no puedo moverlo. No importa, haré el esfuerzo. Niños, los amo, y si gano, los protegeré pase lo que pase. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. No puedo creer que esto haya pasado. Estuve tan cerca de salvar Loos. Perdónenme por esto pequeños, pero lamentablemente, tendré que sacrificarlos. Espero mis poderes funcionen correctamente. No, no puedo usarlo, pero tengo otra alternativa. Lo siento chicos, pero tendré que... No tiene salvación. Rindete. La desesperación te consume. Únase a nosotros. Es divertido. Sacrifiques a Dios. Sacrificio a Dios. Cállate. No puedo creer que un maldito demonio insignificante como ese limón, haya podido corromper a demonios aún más fuertes. De todos modos, acabaré con ustedes, malditas almas malvadas que solo fingen ser niños, que solo querían divertirse y no sufrir. Ríndase. Únase. Ríndase y únase a nosotros. No. Pienso. Dejarme. Vence. Eso no te ayudará a escapar. Eso te debilitará aún más. Mejor prepárate. No voy a permitir que se lleve esto dentro de mi iglesia. Aparentemente tienen razón. Esto lo hace aún peor. Arg. Pe, pero, de todos modos. No me rendiré, y haré que esto, acabe, de, una, vez, por todas. A-a-a-a-as. Serás exorcizada. Espero Dios me perdone por esto. Es el, mes, del miedo. Ruf. Por favor, sé que no estás muerto, que estás en algún lugar. Por favor, recibe, mi señal. 3, 2, 1, ya. 3, 2, 1, ya. No. Pienso. Dejarme. Vencer. 3, 2, 1, ya. 3, 2, ya. 4, 1, ya. 5, 2, ya. 5, 3, 2, ya. 6, 2, ya. Gracias por ver el video. 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 Espero puedan perdonarme. Ruth, sea donde sea que estés, te quiero, mi querido Ruth, te amo. Te amo. No me olvides por favor. No, servente. No, servente.